Con el agua hasta la cintura, así han quedado los habitantes de la comunidad de Los Ángeles de Zacatecoluca, La Paz, tras el paso de la tormenta tropical Pilar, que provocó el desbordamiento del río San Antonio. Como desde aquí a cuatro kilómetros hacia arriba, se desborda el río, se desborda, y entonces esa agua se viene por acá, por todas las cañadas, y esta agua es la que inunda toda esta calle de aquí para allá y de aquí para allá. De acuerdo con Jaime, al menos 10 familias han sido afectadas con la inundación de sus viviendas. A pesar de la situación de riesgo en salud y vida que los habitantes puedan enfrentar, dicen estar sin recibir ayuda por parte de las autoridades competentes. Con imágenes de Julio Umaña, informó para la prensa gráfica Faustino Sánchez. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!